Si tienes un negocio y quieres promocionarlo, agudiza bien los oídos, porque esto te interesa, ya que en Internet existe la página web telefamoso.com, en la que puedes contratar a personajes populares para que vayan a tu empresa. Están desde Andy Lucas, pasando por Bisbal, Alejandro Sanz o Viviana Fernández. Así que ya sabes, a partir de ahora, puedes tener a un famoso en tus fiestas. La más excelente de todas las virtudes es la justicia, pero nadie lo diría después de lo que ha ocurrido esta semana en Estados Unidos. Allí un juez muy lumbrera pidió a un imputado en un caso de amenazas por Internet que le explicase lo que es una página web. Me da a mí que los jueces americanos van a tener que recibir un cursillo acelerado de informática rápidamente. Tomad buena nota de la agenda conciertera de hoy. Para los más heavys está el Festival Nuevo Metal a las 9 y media en la Sala Reset, con los grupos Level Over, Staff y Corpore. Pero tampoco nos olvidamos de los más fiesteros, por eso os recomendamos Pet Duo. Son dos animales de las mezclas que cuadran Tecno, Booty House, Sranth y Hardcore a las 11 y media de la noche en Florida 135.